Soy Carmina, vengo de la lejana Estiria para unirme al Consejo de Guerra. Hace algún tiempo que solicitamos tu presencia, Carmina Estiria. Cierto, pero tu poderoso castillo sigue trasladándose. Y con tantos poderosos generales vampiros aconsejándote y llevando adelante tu guerra, ¿de qué utilidad podrías ser una mera dirigente regional? André Sol es contigo. ¡Acompáñame! Estuve en el tío de Drávia. Fui allí para ver qué podía sacar de él. Conseguir más poder para mí misma. Un poco más de seguridad. Lo que descubrí fue que su gente y él lo estaban jodiendo todo. Y allí mismo que podía rematarle el mundo y que no lo que los... ¿Seré feliz cuando haya hecho eso? No lo sé. No lo sé, ni si se me importa. Pero tendré todo lo que ellos tengan. Y todos estarán muertos. ¡Aplausos!